¿Vas a hacer un pan dulce espectacular? Un pan dulce espectacular, Juan. Un pan dulce espectacular. Viste que a veces llega la fiesta y hablamos y... Tenemos recuerdos de... Tenés pelos pegados acá, Juan. Este es Madame Papilla, pelos verdes. Tenemos recuerdos de recetas. Siempre, muchas. Y empecé a buscar en la agenda. Sí. Y encontré un gran amigo. Y dije, le voy a llamar porque él debe tener la receta posta del pan dulce, de la receta milenaria de hace muchísimos años. Ha venido hace muchos años a cocinero. ¿Esto es para los chicos también que están del otro lado? Es para los chicos también. Es un adelanto para los chicos que están ahí. Exacto, Juan. Que ya estamos en vacaciones y los chicos están ahí al frente del televisor. Exacto. ¿Querés ver a Papá Noel haciendo el original pan dulce? Para vos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! Gracias por venir. Gracias por invitarme. No, por favor. Y usted va a ser el... ¡Me va a ser el... ¡A parar! ¡Va a mirar cómo estoy! ¡A la comisaría! ¡Me va a parar! ¡No! ¡Es Papá Noel! ¡Es Papá Noel! Lo invitamos porque él tiene su receta, su versión de receta de pan dulce. Porque él, a lo largo de su vida, ha entrado en muchas casas. ¿En todas? Y ha probado mucho. ¡Cuidado con los ladrones! Le hago una pregunta. Ya que estamos... ¿Le puedo hacer unas preguntas? Por favor. Uno también es un entrevistador. Claro. Este... Pero con respeto se lo pregunto, porque usted es sagrado para nosotros. ¿Cómo entra a veces? Hay chimeneas que son un poco más chiquitas. ¿Cómo hace? Bueno, pero también tengamos en cuenta que hay hornos empotrados también. ¡Ah! Entonces puedo meterlo por ahí. Pero aparte está la magia de Papá Noel. Sí. Que yo no necesito bajar justo en el lugar. Reparto regalos. Reparte, reparte. Claro. Muy bien. Muy bien. Uy, justo este otra vez. Reparte por parte y reparte. Me encanta. Me encanta. ¿Va a ser... ¿Nos va a dar todos los secretos de la receta? Sí, tiene que... Todos los secretos. Me ha pasado su receta, que él ha entrado en diferentes casas y ha recopilado recetas, porque en la heladera siempre las abuelas tienen la receta. Y él fue espiando, espiando. Y escucha, ¿no? Ha encontrado recetas. Ha encontrado recetas, pero... Y bueno, y él tiene la mejor versión de pan dulce. ¿Y cómo lo vas a contar vos? Lo voy a contar yo. Bueno, arrancamos. Vamos a arrancar con un kilo de harina. ¿Tres ceros o cuatro ceros? No, cuatro ceros. Papá Noel. A ver, ¿qué dice Papá Noel? Yo uso tres ceros porque... Ajá. Muy bien. ¿Por qué? Porque van a ir elementos que van a enturbiar el color. Entonces, no es tan necesario las cuatro ceros. Mirá, más económico. Porque se le agrega... Y se le agrega más fuerza, ¿no? Claro, tiene más fuerza y se le agrega especies, se le agrega frutas, etcétera, que no necesita tener un blanco perfecto. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Papá Noel. ¿Le va a entrar todo acá adentro? Si no, voy a poner a la mesada, Juan. Si no, le pedimos que nos traiga Papá Noel un bol más grande. Claro, para el 24. Para el 24. Claro, y lo reparto el 24. Bueno, le voy a pedir. Voy a pedir, Juan. Lo voy a pedir. Uno dice que hay que pedir. Hay que pedir. Pero hagan la cartita. La cartita. La cartita. ¿Recibió muchas cartas? ¿Están recibiendo cartitas? Sí. ¿Sí? Constantemente. Saco del árbol también las que me dejan. Vio que los chicos ahora no escriben con tanta cursiva, escriben medio de con imprenta. Sí, sí, porque así aprenden. Ah, ok. Bien. Mirá, la receta de Papá Noel tiene un kilo de harina, siete huevos y tiene 50 gramos de levadura y 120 gramos de azúcar, por un lado, y por otro lado, 250 gramos de manteca. Hasta ahora es una receta muy fácil, muy sencilla, pero tiene sus trucos. Atención con los trucos. Tiene sus trucos. ¿Por qué? Porque no tiene líquido más que huevo. ¿Ah? ¿Viste? Yo también dije, ¿cómo? ¿Qué? Bueno, según Papá Noel, esta es su mejor versión de pan dulce. Y la levadura, a diferencia de otras recetas que hacemos un pulish, viste que hay muchas versiones. Como un prefermento. Un prefermento, Papá Noel no lo hace así. No lo espuma, no le pone nada. No, no, no. No lo hace así. Lo dejamos levar acá. ¿Directo acá? Directo. Y me dijo que lo hace así con la mano. ¿Le va rompiendo? Lo va rompiendo bien y lo va a incorporar acá. ¿Y el azúcar va acá también? Sí, podemos ir incorporando de a poco. No encima de la levadura para no quemarla. Ah, muy bien. Pero para lo que... Y los huevos... Ah, vamos todo acá. Muchas gracias, Papá Noel. Gracias por... Unimos un poco. Sí, vamos a unir un poco. Le voy a pedir a los chicos un poco de sal, me parece. ¿No? Usted usa... Sí, la sal realza el sabor dulce. Bien, bien. ¿Y azúcar? Azúcar dice que no... Ya podemos. ¿Podemos ahora? Ya está mezclado. Ya está mezclado. Gracias, Licha. Ah, gracias, Licha. ¿Saludó, Papá Noel? Sí. Sí, estuvimos ahí pasando secretos. ¿Le pasó una... ¿Le pasó una cartita? ¿Una cartita también? Sí, sí, sí. Es bastante extensa. Han venido muy extensas las cartas este año, ¿no? Oh, mira qué bien. Bueno, incorporo todo el azúcar. Sí, sí, sí. Vamos con todo el azúcar. ¿Eso va a ayudar a fermentar también la... ¿120 era de azúcar? 120 de azúcar. Un kilo de harina, 7 huevos y 50 gramos de levadura. Muy bien. Levadura fresca. Sí, no tengo levadura fresca. ¿La puedo usar seca? Sí, por supuesto. Un sobre enterito, ¿no? Un sobre. Unos por kilo, un sobre. Un sobre. Muy bien. Y otro dato que me dijo Papá Noel también, que él, por ejemplo, a ver, le voy a poner la sal por alrededor porque eso también realza sabores. Es que la manteca se lo incorpora después del primer leudado. Claro, porque quiero que la levadura trabaje. Claro. Que sea maliviana. Y pasa que esto tiene que empujar muchos frutos y muchas frutas. Claro, lo que él hace es obviar un paso del que hacemos nosotros, que hacemos un prefermento. Él no amasa todo acá, lo deja fermentar y después le pone la manteca. Nosotros, cuando yo hago, generalmente lo que primero hago es un fermento, agrego todo ya de una. Y después dejas, obviamente, el leudado. Exactamente. Así que voy haciendo esto acá. Si querés, Juan. ¿Qué, mi amor? Le vamos poniendo, ¿me ayudás con esencia? Sí, mi cielo. Esencia y ralladura de limón y naranja. ¿Le ponemos esencia de vainilla? Sí, sí, por favor. Y si hay algún licor también. Ah, me gusta esa. ¿Pero usted quiere para usted o quiere para nada? ¿Para tomar? No, no, no. No, 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 no. No. ¿No que tiene que manejar los trineos? Dejo macerar el licor, la fruta, y ese licor lo incorporo en la preparación. ¿Cuánto de licor le pone? ¿Un chorrito? Sí, un chorrito. Este le voy a poner un chorrito. No tienen problema que lo coman los chicos porque esto se evapora. Claro. Pongo poquito porque es una esencia muy power. Sí. ¡Epa! Ah, tiene olor a almendra. ¡Ey! ¡Ah! Y ralladura de limón y naranja. Sí, sí, ralladura de limón. ¿Puede ser limón verde? Puede ser limón verde. Del que tenga en la planta, ¿no? Es el sabor que tiene que dar. Bueno, va, que dijiste que puede ser, porque si no sabés que tenemos que saber todo. No tenemos que ir con el trineo. No, por favor, Juan, por favor. Y el limón verde lo que da la característica de su cáscara, nada más, no necesitamos lo de adentro. ¡No! Entonces estamos bien con el limón verde. Puede ser limón, puede ser naranja. Emisiones se usa el limón, para esta época, el limón mandarina que todavía no está maduro, mi mamá usa para los pan dulces. ¿Para esto? ¡Ah, muy bien! Sí, 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 sí. ¡Gracias! Por eso te digo que sí, porque yo en casa lo he visto a mi mamá usar. Bueno, y acá vamos a ir integrando. Este le estamos dando de baja este año, ¿no? Ah, Papá Noel, te puedo pedir otro saborcito, te puedo pedir. Nosotros ya estamos cerrando, pero bueno. ¿Te puedo pedir un rallador? ¿Dentro de la carta? Sí, te voy a pedir. ¿Se agrega? Sí, el bowl de vidrio. El mismo domicilio. El mismo domicilio, por favor. Y un afilador, por favor. Bueno, ¡ah! Muy bien, Juan, ese estaba bien. Parece. Parece. Se le puede pedir el mismo sponsor, ¿no? Ah, no sé, eso lo maneja usted. Va a haber algo, no se preocupe. Seguro. No se preocupe. Bueno, acá vamos a ir integrando todo, ya hice como un mejunje en el medio y ahora voy sacando harina desde los bordes, ¿no? Exacto, para integrar todo. Va haciendo, claro, lo que me decía Papá Noel es que hacer una masa, como si fuese a hacer un pan. Bueno. Entonces, después al final la materia grasa lo vamos a dejar leudar y ahí vamos a incorporar la materia grasa. Muy bien. Fruto seco, Papá Noel. Sí. ¿Qué fruto seco recomendás o cuánta cantidad por kilo de harina? Por kilo de harina yo recomiendo para un pan dulce que guste a todos, un kilo de fruta. Bien. Lo que pasa es que no a todos les gusta la fruta seca y empieza el efecto gallina a desparramar. Miros, como algunos sacan la fruta brillantada, otros sacan los frutos secos. Tanto trabajo. Por favor, es Papá Noel, respeto, por favor. Y para eso preguntemos el gusto de cada familia. Muy bien esa. Si quiere chocolate, quiere chocolate. Muy bien esa. Escúcheme, ¿cómo lo agarra esta parte del año a Papá Noel? ¿Está con energía o lo agarra con esta gorra? Así medio como... No, mucho trabajo. Ay, no veo, no veo. Es buena esta, ¿eh? No, me agarra con mucho trabajo. No da más Papá Noel tampoco, ¿eh? Porque piden, piden, piden y yo tengo que tratar de buscar. No tengo todo esto. Claro. Tengo que... Los renos y los ñomos están a full. Están a pleno, ¿no? Acá hay un par de ñomos dando vueltas también. Sí, ¿no? Se los dejó del año pasado, se quedaron directamente. Ah, sí. Se los podemos devolver igual, ¿eh? Sí, un año había un Papá Noel trucho acá, que me robó el lugar. Ah, sí. Pero ese Papá Noel era medio copeteado. ¿No? Sí. Patito, ¿qué pasó que hubo un año que hubo un Papá Noel trucho? Que tuve que sacarlo del asiento. Sí. Yo recuerdo. Y estaba... Venía y se sentaba, ¿no? Sí, tuve que sacarlo. Sí, se sentaba y no hacía nada. No se ocupaba de las cartas, nada. No, quería figurar. Quería figurar. Hay muchos que quieren figurar, ¿no? ¿Qué? Aparece en Papá Noel debajo de la balda. A Papá Noel se lo vas a decir. Ya lo sé. Mirá. Bueno, entonces, vas amasando. Es una masa que parece dura, pero esa masa recibirá, luego del primer leudado, mucha manteca. Exactamente. Esto le da humedad. Papá Noel, si yo veo que la masa me queda así como muy sostenida, muy firme. Durante, así lo vamos agregando. No, no, no me desespero acá agregarle líquido. No, no, porque le va a dar el líquido... La humedad le va a dar la manteca. Muy bien. Porque se transforma en aceite también. Claro, en grasa que le va a aportar... El gran problema es que pensamos que no, pero humedece enseguida. Muy bien. Claro. Bueno, entonces, esto así... Los secretos de Papá Noel para que tengas el mejor... Pan dulce. Pan dulce en esta Navidad. Exacto. Muy bien. Esto así lo vamos a dejar descansar. ¿Cuánto tiempo? Sí, mi amor. ¿Cuánto, mi cielo? Sí, media hora, 20 minutos. Ah, poquito. Es un crema muy cálido ahora. Ah, pero... Yo pensé que le dabas un par de horas. No, no, no. ¿No? No, ¿por qué? Te traigo una que ya está leudada. Es un crema muy cálido y se puede llegar a tenerla. A esa le tengo que agregar la manteca. Sí. A esa la tengo que agregar la manteca. O sea, esto se va a descansar por media hora, dice el Papá Noel. Por media hora. Vemos igual si duplicó. A ver... Esto era por la mitad. Duplicó porque antes... Porque era la mitad, ¿no? No, si no le... ¿Y le puedo agregar la manteca a esta? Sí, sí, sí. Le agrego a esta, Juan, la manteca. ¿Te parece? Sí, 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 sí. Mirá. ¿Te agrega a esa? La agregamos a esta. Está blanda aquella. No sé cómo la hicieron aquella, por eso, porque la sentí muy blanda. Si le agrego la manteca... Habrá sido otro Papá Noel y que me dio fuego ahí. No estará siendo... Un Grinch. Un Grinch. Un Grinch. Ojo con los Grinch. Ojo, ojo. Porque estaba muy blanda esa masa y si le agrego la manteca... Va a quedar muy blanda. No me va a quedar demasiado blanda. Me parece que me están boicoteando la manteca. El ojo de glá guarda porque acá hay gato encerrado. ¿Vos decís? Acá hay gato encerrado. Y si lo dice Juan... Mirá, bueno, esta masa está dura, está dura. Le vamos a ir a integrando la manteca. Te va a costar al principio. Pero... No te desespere. Acá rompe la masa. No te desespere. Colpearla. Ah, ¿vale? Sí, sí. Saca todo. Esa es la mía, Juan. Anda corriendo, Juan. Anda corriendo. Vamos a hacer lo que dice Papá Noel. Qué fuerza. Esa es la clave, Papá Noel. Ay, qué fuerza. Sí, mirá. Hacen mucho pan dulce para la fiesta. ¿Deja algún pan dulce en alguna casa? ¿Hay algún privilegiado? En sí me dejan galletitas de canela o de jengibre. Con algún líquido para tomar. Ah, mirá. No puedo. Regalos, pan dulce. ¿Y para los renos hay algo? ¿Hay pastitos? ¿O eso se lo bajan a los camellos? Los pastitos es para los camellos. Los renos, zanahoria puede ser. ¿Y usted los conoce a los reyes? ¿Tiene buena relación? Y como que nos cruzamos. Pero son medio envidiosos. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Sí, porque ellos son tres. Se empiezan a patotear. Ah, mirá. Ah, mirá. Pero top secret. Top secret. Pero después me imagino que, no, ustedes chicos en su casa no se preocupen. Es como, después son todos amigos. Claro. Los cruzamos en el camino. Unos van, otros vienen. Bien. Como la vida misma, papá. Exacto. Claro. Mirá. Qué lindo esto. Mirá. Cuesta todavía. Acá lo que no hay que hacer es tentarse y ponerle harina, ¿verdad? No. Ahora llega un momento que lo vamos a golpear. Papá dice que vale la masa golpearla. Bueno. Que eso va a hacer que quede una masa súper tierna. Castigue, la castigue. Súper blanda. Y si querés podemos arrancar. Sí, la. Mirá, voy a darle. Papá Noel, ¿puedo? Sí, sí, ¿puedo? Sí, sí. Si va masa por ahí, usted... Descargá todo, glá. Sí. Lo agarra. Vamos. Sí. A los golpes. Ahí va. Vamos. Que hay mucho... Ahí va. Dale duro. Vamos. Qué fuerza que tiene. Uy, la cantidad de cosas que podemos poner en estos golpes, ¿no? Mirá. Y dale los golpes. Va. Va. Ay, bueno. Va. Ahí va. Ahí va. ¿Y en qué momento, papá Noel, le ponemos la fruta? ¿En qué? Seguí dándole. El trineo. Ay, sí, por el arreglo, el trineo. Vamos, papá Noel. Dale duro. Va. No quisiera estar en tus manos. No. Ay. ¿Cómo? Vuela la masa. Las cosas que se me ocurren. No. Las cosas que se me ocurren. Hay como 300 golpes que podríamos darle acá, ¿no? Más o menos. ¿Cuántos golpes, papá Noel? No, no, está bien. Ya antes de descargarse, mirá la cara. No, pero yo puedo seguir toda la tarde, papá Noel. No, no, pero la gente quiere ver cómo se termina. Es impresionante cómo va tomando, cómo va atrapando la manteca. No le agrego harina. No. Solamente un poco de... De... De golpeteiros. De golpe y de manteca. Materia grasa en un kilo no es tan cara, porque no es tanta cantidad de materia grasa a respecto a otras masas. O sea, tiene un kilo de harina, 250 gramos de manteca. ¿Cuánto te sale? ¿Cuánto te sale? 4 de 750 gramos. ¿4 de 750? ¡Wow! Es un montón, me da ganas de seguir. Así me va a salir 4 de un kilo. ¿4 de un kilo? ¿Cómo se duplica? Es espectacular. ¡Vamos, francés, vamos! Mirá. Están como locos acá, ¿no? Quiero ser siempre tu amigo, ¿eh? Hay muchos que quisieran hacer esto, ¿no? Qué lindo que es amasar. Dele duro, mi amiga, dele duro. ¡Vamos! Va tomando, va tomando el cuerpo. Va tomando. Parecía que no. ¿Cuánto había de manteca? 250 gramos, Juan. Mirá. No podés más, ¿no? Sí, puedo, Juan. Todo se puede. Mirá. Y ahora vamos a ir juntando. Yo prefiero ser amigo de eso, ¿eh? ¡Voy! De gladi siempre, de gladi siempre. Sí, no, pues me llega a agarrar una mesada. No, siempre tu equipo, si no sabe qué, ¿no? ¡Te liquida! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué dice, francés? Pará, francés, que no te alcancé a escuchar. Están como locos. Bueno, acá le pongo un poquito de harina para terminar de que se no me pegue más en la mesada. Solo a último momento. Solo a último momento y terminamos juntando. Y esto tiene otro leudado más. Claro, para después colocar la fruta. Muy bien. ¿Cuánto tiempo de leudado acá? También, 20 minutos, 15 minutos. O sea, es un pan dulce que si lo arranco temprano... Ah, lo hacés para la noche. O sea, lo puedo hacer mañana temprano, arranco, me organizo o el sábado. Claro, también lo podés tener como regalito. Podés hacer pan dulce chiquitos. Bueno, no sé si le gusta que le digan Santa Claus, no, es Papá Noel, ¿no? No, puede ser, estoy acostumbrado a todos los... Ah, sí. Ah, claro. ¿En inglés? ¿Puedes hablar en inglés? Muy bien. ¿Muy bien? ¿Pero, por ejemplo? Me perdí tres clases. Muy difícil. Muy difícil. Muy difícil en inglés. No entiendo. Entonces, ¿Santa Claus o Papá Noel? Muy difícil, ¿no? Muy difícil. ¿Cómo es un 24 de Papá Noel? ¿A qué hora arranca el día? Sí, arranco con el primer 24 de la noche y voy pasando por todos los países. Tiene razón el cambio horario. O sea, que usted arranca por Australia y termina por acá. Claro, yo por Australia, Japón, todo eso. Hay chicos que me siguen por internet, por donde ando. Qué lindo. Ah, mirá qué bien. ¿Tiene redes usted? ¿Eh? ¿Tiene redes sociales? No, 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 los chicos tienen. Ah, los chicos. Ah, se van pasando la info. Me puso un GPS. Él tiene reno, no redes. Ah, reno. Bien, bien, bueno. Buenísimo. Buenísimo. Mejor que viene el año. Bueno. Entonces, seguimos dándole y a esa le vamos a agregar los frutos. Le agregamos los frutos, si querés, para ya mostrar. Vos en tu casa dejá que le eude, dejá que relaje. Igual va a llevar. Mirá lo que es esta masa, Juan Tocala. Mirá cómo te come. Es una hermosura. Es una cosa. Una belleza esta masa. Una belleza. Entonces dijimos, ¿qué fruta? Preguntemos en casa a la familia. Claro, que comen. ¿Qué gusta? Como dice papá Noel, para que después nos estén. Ay, a mí no me gusta esto. No. Tanto trabajo. Si preguntas creo que es peor. Vos haces. Vos decís. Sí, sí, sí. Si preguntas, uno le gusta un poco. Podemos hacer, si él dice que rinde 4, dividir en 4 y a cada uno le ponemos una cosa diferente. Bueno, dale, mi amor. Podría ser, ¿no? Ahí tengo la fruta, Juan. ¿Me querés pasar? Sí, sí, sí. Y acá la fruta, la fruta como... A ver, estirala un poquito. Ah, la estiro un poquito. ¿Tenés un palote? Ya te traigo un palote. Muy bien. Un poquito nada más, con la mano también lo podés hacer. Muy bien. Le voy a poner harina por abajo y harina por abajo. Lo que vos pedís lo tenés. Lo tengo. Mirá, vamos a estirar un poquito. Estoy bien. ¿No estás bien, Juan? No sé. Palo de amasar no te traigo, ¿no? Mirá. ¿Palo de amasar también? No, no, no. Tenés. Sí, ese tengo, tengo, tengo. El rallador nada más, ¿no? Sí, para... Una par de cositas más, pero bueno. Bueno, bueno, pero... Después te armó la listita, si ya tenés el canje, yo te armo la listita. Perfecto. Bueno, colocamos la fruta. Fruta. Bueno, acá hay un mix de fruta. Perfecto. ¿Dónde tenemos, mi reina? ¿Qué tenemos acá? Tenemos maní, tenemos albendra. Como un matambre. Ah, como un matambre. Claro. Ah, bien. Y a partir de ahí son... Opa, qué bien, sí. ¿Le gusta maní, no? Ah, le gustó. Sabemos que le gusta el maní al Papá Noel. Porque, eh... Vio que se produce mucho maní en Córdoba. Cuando va a entregar regalitos a Córdoba, ¿le da algo de maní? Hay por general cabrera, por... Vamos incorporando las cosas que están diciendo. No, no, ustedes los de afuera no los escuchan. Escúchame a mí porque los de afuera están bravos, ¿eh? No, porque me pongo colorado. No. ¿Qué está diciendo, mi amigo? ¿Ah, sí? Están picantes, ¿no? Sí, están picantes. Y ahora... Carbón, ¿eh? Carbón. Carbón. Carbón, mirá. Carbón le van a regalar. Bueno, ahora hice como el matambre. Ahora que... Sí, seguí mezclándolo un poquito. Mezclarlo entre sí. Ah, lo sigo mezclando. Ahí va. Ahí va. Ahora vas a ver. Parece que se te desarma todo, pero tranca que se vuelve a armar. Se vuelve. Mirá, ahí empieza a salir. Empieza a salir. Claro, pero también se distribuye bien. Claro. Es importante que se distribuya bien. Claro. Hay que ser equitativo, ¿no, Papá Noel? Mirá, ahí se empieza a ver toda la fruta. Hay que escucharlo a Papá Noel, ¿eh? Hay que ser equitativo. Claro. No portarse mal. No portarse mal. Recuerden cuando eran chicos, hay que compartir. Hay que compartir. Seguí. Mirá. Y ahora lo vamos a dividir. En cuatro partes, si querés. A ver, en cuatro partes. Para hacer 750 gramos. Qué lindo que está, che. Vamos a partir acá. Muy bien. Y acá. ¿Por cuánto lo vas a...? Vas a cuatro. 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 Este me quedó medio chico. Lo voy a poner acá, ahí. Ahora vamos a bollarlo bien. Ahí están los pilotines. Vamos a bollarlo. Papá Noel, si yo no tengo estos moldes. ¿Qué hacemos? Mirá, podés tener guardado lata de durazno. Ah, bien. Lata de durazno es más económico. Sí. Le ponés manteca o le ponés un papel manteca y lo podemos olvidar ahí. Bien. Siempre tres cuartos del envase. Muy bien. Muy bien. Sabés que mi mamá reciclaba las latas de la leche. Ah, está bien. También. Y ahí poníamos para hacer de un kilo, por ejemplo. Claro. La de durazno que te harás de un cuarto. Está bien. Y después a la masa, cuando está, se le puede hacer un corte con un poco de manteca. El toque mágico de Papá Noel. ¿Me gustó? Sí, para eso. Muy bien. Es cierto, es cierto. Todo lo mágico. Un tache. Un tache. ¿Cómo era papá que hace un cuchillo? A ver si tenés. Hacemos un corte y un poquito de manteca en el momento de hornear. Ah, picarón. Picarón, papá Noel. Mirálo, por eso. No lo estaban contando todos los secretos. Por eso me trajeron, para dar los secretitos. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ir al mall. Si no me quedaba embalando regalos. No. Tiene mucho laburo ahí, ¿no? ¿Tiene gente que lo ayuda, papá Noel? Sí, lo llamamos. Ah, bien. No sé cómo se estarán portando. Sí, hacen líos. Y porque aprovechan. Son los que arman todo, ¿no? Porque aprovechan que yo no estoy en casa y... Y te hacen líos. Claro. Mirá. Hay varios que aprovechan, ¿eh? Sí. Mirá. Ya vamos a hacer el corte, como dice papá Noel. ¿El corte se lo haces antes de leudar, no? Sí, sí. Para que se vea abriendo como un pan casero. Sí. Muy bien. Ponemos un poquito de manteca para brillantarlo. Ah, bien. Este chiquitito me tiene un poquito chiquitito. Y este vamos a ver. Eso para tipo souvenir. Bueno, esto para regalar. Claro. Está bueno esto para regalar. Bienito, ¿no? Ya hacemos un corte acá, en cruz. Y antes de ir al horno le ponemos un nao. Ahora lo deja leudar otra vez aquí, ¿no? Sí. Claro, sí, que crezca. ¿Y hasta dónde tiene que llegar? ¿Casi hasta el borde? No, poco menos porque después va a que seguir creciendo. Va a crecer, va a ser un honguito. Y después tiene el olor de pan dulce en toda la casa. Qué lindo. Y todo lo que desborda. Qué rico ese olor. Téngan en cuenta cuando esté este clima que eleva demasiado. Si no lo vamos a cocinar en el momento, podemos hacer un leudado en frío más lento. Muy bien. Lo guardamos en la heladera y en el momento que estamos seguros que vamos a cocinarlo, lo sacamos, temperatura y horneamos. Bien, bien, bien. ¿Y cuánto tiempo lo horneamos? Obviamente que el más grande va a tardar más que el más chico. Por eso, vamos viendo el horno, cómo funciona también. ¿180, 200? No, 180 puede ser. Despacio yo prefiero bajar un poco el horno. 160, 170. Un moderadito. Para que penetre bien el calor en la pieza. Papá Noel, ¿cómo me doy cuenta que está listo el pan dulce? ¿Primero? Sí. Olor. Olor. Primero. Después puede ser, o el método de cómo está cocido el pan, que tocamos, golpeamos si está hueco. Golpea la base y si no. Y si no, el clásico. Con un palillo. El clásico palillo de brochete. Ah, ok, ok. Pero eso también lo da la experiencia. Exactamente. Si es la primera vez que hiciste, calculá el tiempo también. Siempre vamos a pensar que no está. Claro. ¿Lo vas a glasear, Gla? No sé cómo quieras. ¿Se puede glasear? ¿Hay tiempo para glasear? Sí. Bueno. Se puede glasear y decorar. Bueno, bueno, me ayuda Papá Noel. Vamos a ver. Ahí tiene el limón. Acá tengo limón. Tiene el azúcar impalpable. Y tengo azúcar impalpable. Hace con jugo limón siempre. Sí, sí, sí. Qué bien. Bueno, acá es a ojo, pero aproximadamente son 50 gramos de jugo por 250 gramos de... Y lo que vayas absorbiendo. Exactamente. No te pases acá. Guarda que te engaña, ¿eh? Esto te engaña y después decís... Y despacito, ¿eh? Claro, porque a veces tenés un paquetito y después decís... Ay, me quedo muy líquido y ¿ahora qué hago? Después la decoración... Sí, sí. ...puede ser si tenemos muérdago verdadero, bien limpio... Muérdago bien limpio. Y decorar con cerezas... Ah, bien. ...o con... Hay cerezas acá. ...pruta brillantada en color verde o roja. Tenemos cerezas, mire. Sí, las veo muy lindas. Mirá, ¿así tiene que quedar la textura? Sí. ¿Y acá cuánto de...? No, vemos como que va decorándose. Ah. Y ahí tiene nueces para decorar. Y si prefiero... No sé, por ejemplo, chocolate blanco, ¿se puede? Seguro. Sí, sí, sí. Imaginate de chip de chocolate con chocolate blanco. ¡Ah! ¡Qué malo de ver el permiso que nos está dando! ¡Qué bien! Los chicos contentos. Y claro, a los chicos les gusta. Bueno, si hacemos para niños tenemos que pensar en chocolate. Claro, que lo coman. Y por ahí no en fruta seco. Y ni tampoco en fruta brillantada, ¿no? Vamos a poner ahí. Mirá qué colorido navideño. Qué lindo. Vamos a poner unas frutitas para que se vean acá por arriba. Porque este tiene fruta por adentro. Pero si vos... Y si conseguimos muérdago bien limpio, queda muy lindo el color verde. Ah, mirá qué bien el muérdago. Bien. Muy bien, papá Nero. Vamos a ir a otra. Que a los chicos les gusta. Bueno, perfecto. ¿Está perfecto? Muy bien. ¿Me salió bien? ¿Estoy aprobada? Muy bien. Felicitaciones.